es interesante es IF si hacemos un código renérico, ya estamos solamente modificando, pero imaginamos que utilizamos una ventana para añadir, si haya la misma cosa, ok, podemos directamente añadir, escribir lo siguiente GST Enterprise punto es igual a 0, ZEN entonces ZEN se recuerda añadir Enterprise size y añadimos la estructura else si estamos en modificaciones modificar Enterprise size y igual, le pasamos la estructura ok si tenemos un error ok y acá my windows punto punto return value es igual a eso sale del tema del my windows my windows del web service punto ok ok terminado como lo pueden ver el código es muy 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 sencillo una vez que hemos entendido esto como construir la parte web service desde win dev o web dev podemos empezar a jugar después con cualquier tabla con cualquier elemento el elemento más complicado de pasar es una imagen o una video o este tipo de cosas ok todo lo que no es un string un entero un booleano etcétera etcétera a partir del momento que estamos pasando una imagen un video como un buffer después podemos realmente trabajar claro que no estamos obligados de pasar la imagen directamente en la lista ok podemos solamente ir a buscar en el web service la imagen al momento de ir en la ficha en la ficha detallée ok alors acá podemos también tener hop perdón sobre el botoncito toc no esta es una imagen habría falto que ponga el otro bolet ok puedo pasar está bien ahora vamos a ver ahora que está pasando con esto y para que vean vamos a abrir vamos a abrir alors vamos a abrir sobre este que es de 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 ahora vamos a abrir Thomas Allison que eso es la web y hay un bonito ferrari ok y la empresa como pueden ver se llama Tavsillo latinoamerica SAS que que es la nuestra sin embargo esos son datos de prueba entonces yo me conecto estamos en el iphone dentro de mi maquina pero estamos conectados a un web service real que encontramos acá Tavsillo latinoamerica ok podemos cambiar acá decir que se llama Tavsillo SAS y vamos a reemplazar la imagen Ferrari por un Porsche validate el nombre de la empresa es obligatorio tengo un nombre de la empresa acá un momento que he hecho que he hecho detalle 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 ah no claro si yo digo que es distinto que cadena vacía claro entonces debe ser igual ok empezamos de nuevo yo he visto una cosita no está bien vamos vamos desconectamos desconectamos escribir mal el código esto funciona perfectamente ok ok ah pero me lo había cambiado si me lo dejo pasar como pueden ver mi Tavsillo latinoamerica SAS ya se cambió en Tavsillo SAS y la imagen ya es el nuevo porche ahora si acá no en esto pero en esto yo me desconecto y me vuelvo a conectar con este usuario que y eso es que yo mate la sesión hop y ya en el servidor real de prueba por internet tengo un porche bonito en lugar de mi Ferrari preferencias tengo acá Tavsillo SAS de nuevo vamos a cambiarlo ahora vamos a ir sobre TCP distribución que normalmente tengo acá es que claro es que yo mato la sesión ahora acá no es la imagen que estamos viendo ¿por qué? porque yo no utilizo la imagen la imagen está acá como pueden ver ok falta ya solamente que acá yo cambié esto y yo diga que hop sea la imagen que se utiliza en lugar de un texto y la impresa como pueden ver se llama TCP distribución ok acá me disconnecto no es la imagen no es la imagen que se utiliza y factú es que no es la imagen que es últimamente ok no no pasa nada acá vamos a buscar nuestro TCP distribution acá claro que eso se actualiza acá y este TCP distribution lo voy a llamar en Thierry Planchet igual en lugar de la imagen web de DCT vamos a poner un port chez validate me falta un botón ok volver atrás etc no hay problemas es que yo me ato la sesión es claro info y acá para TCP tengo el bonito porción tiempo real sobre la web y sobre preferencias tengo Thierry Planchet en lugar de TCP distribution yo le puedo modificar acá distribution validar back alors falta que hagan refresh ok lo que no hice dentro de mi método sobre el botón y acá yo de nuevo tengo TCP distribution con mi porche ok entonces pues es más o menos esto es todo para esto espero que les gustó esta parte de web service como lo pueden ver es muy muy potente es muy sencillo y en este caso podemos comunicar de una manera muy sencillo hasta información compleja que en este caso son el primer splash el primer splash cual el de inicio este el primer splash del sitio web acá entonces me desconecto antes del login no hay splash antes del login eso es una página que va a desaparecer que va a ser completamente ok es una página que va a desaparecer que estamos completamente modificando y después está el login porque este servidor como les diré es un servidor ya que está en el modo no es el servidor no es el servidor terminado ok y acá tenemos como lo han lo han visto ya tal vez varias veces las partes todo todo en web dev con AJAX para poder crear cualquier documento que buscamos un cliente aquí estamos conectados realmente en Francia sobre uno de los servidores que tenemos ok es muy muy rápido si es esto como una app de escritorio de escritorio en web y la idea ya vamos a empezar a desarrollar aquí hay unas cosas por terminar pero vamos a empezar a desarrollar una parte iPhone iPad Android con esa misma tecnología porque realmente es muy muy potente a la otra la encriptación es muy buena también entonces según los casos podemos hacer una combinación también de los dos para esta noche hemos casi terminado no vamos a terminar tan tarde como siempre pero antes de terminar quisiera mostrarles una cosa bien bonita les voy a dar como ganas de comprarse la versión 18 no se desmayen por favor no la tengo en inglés todavía la tengo en francés pero no es grave y van a ver una función antes de ir a dormir esta noche que les van a hacer soñar toda la noche esta bestia se puso en mi segunda pantalla ok aquí llega viene la novia ahora vamos a abrir un proyecto un proyecto que hemos hecho que tenemos acá CRM CRM novia